En nuestro convenio con ProColombia estamos impulsando empresas para que hagan internacionalización de sus productos y servicios. Accent es un software de desarrollo organizacional. Nosotros atendemos empresas en toda Latinoamérica y hemos llegado a diferentes mercados a través de la alianza de ProColombia y el Mintic. En Pimbus lo que hacemos es llevar la terminal de transporte a los celulares y los computadores. Ya se ha consolidado el mercado colombiano y los siguientes pasos es buscar tener una presencia a nivel general. Por eso en este caso durante el trabajo de 12 semanas hacemos un diagnóstico inicial, identificamos necesidades particulares, asociamos a cada una de las empresas con un experto que les va a dar los tips y los puntos necesarios para que hagan en realidad esa internacionalización y vayan en un proceso de no solo conquista de esos mercados sino también de reestructuración organizacional que les permita llegar a los resultados que desean. En el Team Startup no solamente les estamos ayudando a que los conozcan sino también a fortalecerlos para que conquistemos mercados internacionales a través de un trabajo conjunto del Mintic, con ProColombia y sobre todo con estos empresarios digitales. Gracias.